¿Qué quieres? Tú no tienes nada más que hacer aquí. ¿Por qué no te has largado a México? Oye, ¿no te queda eso de ponerte tan brava así conmigo, hermanita? Yo vengo en son de paz a negociar contigo. Oye, ¿qué te pasa? Horacio, por favor. Se se está yendo la onda, fíjate. Yo no tengo por qué negociar nada contigo. Es mejor ignorarlo, Vivi, por favor. No vale la pena. Oye, oye, oye. A mí no me pones un dedo encima, desgraciado. Yo no soy Vivi. Ni ninguna de esas mujercitas con las que estás acostumbrado a tratar. Y para que te quede claro... Muy machito, ¿verdad? Y no eres más que un pelafustán. Oye, ¿qué clase de mujer eres que pegas así, ah? Una que sabe defenderse. Y que no se deja de los hombres cobardes como tú. Horacio, vete. No, 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 no. Tú y yo somos hijos del mismo hombre. Tenemos derecho al mismo dinero. Pues te equivocas. Ese dinero era de mi madre. Y no se me da la gana darte ni un solo centavo. Vámonos, Vivi. O si no, voy a verme obligada a partirle la cara otra vez. Ah, que conste, que conste que tú quisiste que las cosas fueran así. Pero va a ser culpa tuya todo lo que pase, Vivi. Culpa tuya. No le hagas caso. Perro que ladra. No muerde. No le hagas caso. 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 Gracias por ver el video.